y buenas tardes compañeros en este momento tenemos un segundo ejemplo de los pues de las personas que están siguiendo las formaciones de electrónica industrial tenemos un segundo ejemplo en una segunda cuadra donde se muestra otro transformadorcito en ese transformador que vemos se indica que están entrando tres cables un cable de ser si dijo fijo debe ser un cable neutro y el otro debería ser un cable de una fase creo que se va a entregar dos fases neutro fase 1 y fase 2 si vemos tiene tres cables que están pegándose al transformador creo que está entregando fijo neutro y fase y otra fase sería para el tercer cable es un segundo ejemplo de nuestros distintos transformadores que hay en nuestras cuadras finaliza la grabación